vlade que es juego de roblox si yo juego desde teléfono porque no hay la laptop juego simple de roblox sencillo rápido de comprender donde tenemos distintas habilidades juegos tipos de movilidad de juego lo que tienes que saber y necesitas saber antes de empezar a jugar es simple nada complicado si es upgrade aquí podrás ver todo lo que necesitas estos son mejoras por cada nivel que esté subiendo por ejemplo yo soy nivel 18 entonces tenemos mejora de vida mejora de daño que es esta y mejora de habilidades ahorita vamos parte por parte aquí también tenemos lo que son mejoras de espadas por ejemplo pones una espada teniendo 5 ítems de espada común podríamos decir tú pones las 5 y te va a dar lo que es extender un poco común que se extenden días y vas mejorando así las espadas conforme vas viendo necesitas 5 por ejemplo tengo esto tengo esto le sumas esta o sea tenemos 5 espadas aquí ok ahí que va a pasar aquí tenemos lo que son encantamientos para espada en este caso tenemos aquí una divinity nivel 12 con un encantamiento y le puedes subir el encantamiento el encantamiento son son especialidades ya sea fuego velocidad de rapidez etc y te sirve para que tu espada haga más daño tenga un efecto secundario que sea darte velocidad veneno o fuego y de hecho de preferencia nunca venda las espadas porque te sirve para mejorarlas y obtener las mejores por cada por cada estende por cada cinco comunes de una poca común que es la verde y por cada cinco poca común están una especial que es de las azules por cada cinco azules tener una épica y por cada cinco épica serán una mítica entonces nunca las vendas no conviene yo aquí vamos a chop creo que todos sabemos cualquiera jugador de cualquier juego creo que entendería y los que no se ponen pues aquí está puedes comprar armas de distintos niveles no mayor al que tú eres y hay dos tipos de armas la que es rara desde base se puede dar de rara hasta mítica y es donde tenemos dos opciones que son posiciones las posiciones de habilidades de daño que les muestro y que son las posiciones de support que les ayuda ya sea ahí hay defensa hay vida y es de distintas pasivas hay veneno de flechas esos son los pases vip que pues por el momento no nos adquieren porque pues no hay plata y cositas que puedes seguir comprando con roblox entonces todo lo que necesitas de la tienda ahora nivel 25 si eres nivel 25 puedes entrar a esta área y simplemente te lleva a otro mundo donde pues hay mejores que está más detallado bueno estamos aquí en inventory aquí porque vemos aquí gente porque si no sabes les pegas aquí a los monos como pueden ver por cada golpe te dan moneditas 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 y de aquí pues simplemente es para subir las armas o sea es en de meterle un power up por ejemplo por 3972 te van a dar un level up de uno de tres más de daño igual las habilidades que les dije estas son las habilidades support por ejemplo este tira veneno y se cura este es escudo y es de a seguir más rápido entonces este aquí son las de daño también tengo veneno rayo una bola de fuego y distintas entonces yo digo que de preferencia siempre tengan la electricidad y la que es de super porque la de super cura a todos los que están a una cierta distancia tuya y la electricidad tira los rayos ahora que vamos aquí y aquí está lo que es extender el más alto el horse player y de aquí que más les puedo enseñar esto lo que necesitas saber como les dije guarden su dinero no tienen las espadas no las vendan porque 10 pesos no vale la pena de preferencia siempre consigan espadas y espadas espadas para que tengan más rendimiento y aquí play aquí son ahí todas las todos los tipos de juego que se le puede dar desde aquí desde play y de preferencia por ejemplo si vas a farmear es de cosas y para encantar tu espada algo así de preferencia siempre jueguen en hardcore y en niveles más bajos donde ustedes no sepan que no van a morir y así consiguen más cosas a veces les explico no empieza a meter la gente al ver que eres nivel alto pues les das más confianza y al ver que es hardcore es donde les conviene porque hacen de doble de doble ítem y te puede tocar de una a dos runas de las que son runas para encantar que son estas cuatro meses de fin que entonces tenemos esto entonces de para intercambiar nos como nos equipamos por ejemplo este igual con eso empieza a matar gente y todo a todos los que mate les das bueno les robas el 2 por ciento de vida vale pero de preferencia lleven este que es cura todo el equipo y tenemos a una persona con estos más que suficientes se fue se alcanza a ir el maldito no aquí está vamos carrame compañero bueno pues vamos a ver el nivel 35 no le pesa y como les digo es simple aquí esto es rápido porque pues los dos tenemos menos que nada él tiene demasiado daño yo apenas soy alguien que le ve el bajo y esas son las más morras de la primera más morra se repite y mientras más dificultos es más largo es la más morra entonces vamos aquí matando los insectitos no creo que ni vean las habilidades pero está el de rayo y vamos aquí unas abijitas simples sencillo curamos al compi y nos curamos nosotros si vamos aquí dándole entonces esto es rapidísimo ya vamos a llegar al bus final por ejemplo tenemos aquí florecitas este es un capullo es luego como que evolucionan estas madres que es algo curioso seguimos 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 ahí están ya están grandes y le damos y le damos abijitas seguimos con esto y no hay mucho que decir o sea aquí solo estamos esperando al boss para que les muestre porque estas habilidades son las mejores de cierta manera bueno no las mejores pero las así ahora con el boss tiene rango y éste se hace daño pero si yo le tiro rayos desde aquí le da ve no hay necesidad de que se quede bien tienes habilidades se cura y aquí es donde vengo le dan dinero las gemas y dos ítems aquí nos tocó es en de un escudo nivel 12 que es poco común porque es verde y que sucesivamente nos tocan distintas armas pociones etc nos pueden tocar entonces eso sería todo de preferencia rayos en extremo porque rayos o bueno cualquier habilidad es buena porque les da cierta distancia cuando están peleando contra el boss sin que les dé daño pueden dispararla y le da la espada pues siempre traten de tenerla a su gusto ese es un juego donde pues creo que lo más específico fácil de hacer es subir directo a al nivel más alto que puedas como muchos o pocos hacen puedes pedir cosas no faltará algo ahí que te regale cosas de tu nivel cosas más altas o más bajas requerido a tu nivel y con mucho daño entonces te puede convenir también extender esto sirve mucho para lo que es extender cuando vas en equipo en hardcore y los rayitos pues siempre van a venir de bien aunque hay distintas habilidades y mucho mejores claramente está la espadita la espadita y recuerden yo siento que el verdadero es lo bueno de este juego para ser fuerte o subir rápido el nivel o estar al 100% es así jugar hardcore que te dé distintas distintas espadas cada vez y con esas mismas espadas poderes de subirlas para que tengas una de estas y como yo ya la tengo encantada pero la verdad esta hace más daño a ver para que vean 105 y la mía hace 134 son casi 20 puntos de daño y pues sería todo son videos minimalistas para los que no sepan que es minimalistas por gusto por diversión porque 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 pues hay tiempo y eso sería todo de este video la de que es igual y subo otro más adelante subir uno por semana o cada dos días y así empezamos una nueva etapa a ver qué tan divertido es este youtube y pues a cuantos le agrada porque también vale por un buen tiempo pero ya veremos chicos espero hayan aprendido mucho y hayan conseguido todo lo que necesitan saber para subir y ser uno de los mejores en vladeques chao chao